Padre Te adoramos Gracias Jehová por darme un hogar Y has dado la vida paciencia también Y has dado una iglesia para vivir feliz Y siento tu presencia aquí en mi corazón Y has dado una iglesia para vivir feliz Y siento tu presencia aquí en mi corazón Hermanos y hermanas, adalense del Señor El diablo nunca puede si clamamos a Jehová Hermanos y hermanas, adalense del Señor El diablo nunca puede si clamamos a Jehová Ayúdanos Señor La agrupación tierra prometida Ayúdame para bendecir tu nombre El diablo quiso destruir mi hogar Destruir mi vida Destruir mi vida cayendo mi aflicción Pero nunca, nunca, nunca pudo Porque tú estás conmigo Ahora yo te canto En mi gloria En mi gloria Oh Señor Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas, adalense del Señor Él te ayudará 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 Él te ayudará